Explicaremos los errores más frecuentes que suelen suceder con este tipo de inhalador. No retirar el tapón, ponerlo en posición incorrecta, no ajustar los labios al realizar la técnica. A continuación, explicaremos cómo se hace correctamente la técnica con este tipo de inhalador, ayudándonos de la cámara de inhalación. Primero, retiramos el tapón, agitamos el inhalador, cogemos la cámara, retiramos el tapón de la cámara, colocamos el inhalador a la cámara, ajustaremos los labios a la boquilla de la cámara y apretaremos el inhalador máximo dos veces. Cogeremos aire profundamente hacia adentro, también podemos respirar a ritmo normal sin separar los labios. Cogeremos el aire de la cámara y lo mantendremos en los pulmones. Retiramos la cámara, con los labios bien cerrados, aguantaremos el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos y lo dejaremos salir poco a poco. Al acabar, podemos hacer gárgaras con agua para limpiar la boca y la cámara la limpiaremos cada semana con agua y jabón.